Música Un total de 8 puntos turísticos serán desplegados por la Secretaría de Turismo en diferentes destinos del Estado de Aragua Esto con la intención de recibir a los temporadistas que visitarán la región durante el asueto de carnavales El Estado de Aragua les ofrece muchísimos destinos para toda la familia, para grandes, para chicos Tenemos para ustedes que vengan a disfrutar con toda la seguridad y la tranquilidad que les vamos a brindar aquí en el Estado de Aragua Tenemos tanto las playas, todo lo que es la costa araguaña está preparada con ese noveno festival playero Que desde el Ejecutivo Nacional va a estar desplegado en nuestra costa araguaña También tenemos en Camatá o en San Sebastián todas sus tradiciones en este carnaval Tenemos sus carrozas, sus desfiles Igualmente tenemos en la Colonia Tobar sus actividades propias de cada una de las alcaldías que vamos a estar apoyando De igual manera la Secretaría de Turismo desarrollará diversas actividades recreativas y culturales para quienes decidan quedarse en la ciudad A nuestra Plaza Bolívar, la más grande de todo el mundo Allí van a haber actividades especiales para toda la familia para que vengan a disfrutar También aquí en La Victoria, en el recién inaugurado museo Queremos que todos ustedes vengan a conocerlo, a disfrutar con nosotros de este grandioso museo Que les muestra la historia de Rivas y de Chávez, nuestro Comandante Eterno Y que los invitamos a que vengan a disfrutar Para estas vacaciones de carnavales se contará con un número significativo de funcionarios de los distintos cuerpos de seguridad Que resguardarán a los visitantes de los diferentes destinos turísticos del Estado durante el asueto de carnavales En las imágenes de Charles Zaponte, Héctor Villa, Noticias Aragua